Como ya es sabido, existen diversos tipos de enfermedades que insectos como los mosquitos y las moscas pueden llegar a transmitir, tales son la fiebre amarilla, el dengue, el chingungunya, el virus del zika, entre otros. En esta ocasión, a raíz de la pandemia del COVID-19, en el mundo miles de mitos se han generado en torno a esta enfermedad y su transmisión. Desde sus inicios, en marzo del año pasado, en el país donde se temía que este virus fuera aeróbico y se transmitiera a través del aire, o aquella hipótesis en donde se llegó a decir que el virus era mortal en animales de compañía, como los perros y gatos, mitos que fueron descartados conforme avanzaron los estudios en el tema a lo largo del año pasado. Ahora existen grandes grupos de personas que tienen la idea que los zancudos o mosquitos pueden llegar a ser portadores de este virus, teniendo la capacidad de contagiar a las personas con una picadura. Esto ya fue descartado este lunes 1 de marzo por un grupo de especialistas del Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, por sus siglas en inglés. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó en su comunicado su propia investigación descartando la transmisión del virus SARS-CoV-2 COVID-19 por esta vía. Hasta la fecha, no ha habido información ni evidencia que sugiera que el nuevo coronavirus podría ser transmitido por mosquitos. Así señalaron en su informe que fue compartido a nivel mundial por la revista de salud Healthline, en donde el profesor John Fran, subdirector de microbiología del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, donde hizo una explicación breve del por qué los mosquitos no podrían llegar a transmitir el virus del COVID-19. Dicha explicación se basa en que debe ser necesaria una cantidad suficiente del virus en la sangre que el mosquito succione. Posterior a esto, se requeriría un volumen muy alto de sangre para que la transmisión fuera efectiva, algo que ningún mosquito podría lograr, ya que solo pueden retener en su organismo un máximo de 5 miligramos de sangre, por lo que la transmisión biológica tampoco puede ser efectiva porque el SARS-CoV-2 no se multiplica dentro del mosquito a diferencia del zika y la fiebre amarilla. Noticias de alivio para todos aquellos que eran creyentes de esta teoría y así con esta información pasamos a las cifras de hoy en torno al coronavirus. En la ciudad de Guanajuato se tienen en sospecha 69 casos a la aportación del virus, quedando confirmados 4.472, llegando las defunciones a los 306. El estado de Guanajuato ya llegó a las 9.800 muertes, teniendo 120.665 casos confirmados, quedando sospechosos 1.190. México no mejora en términos de pandemia, colocándose como el quinto país con la mayor cifra de casos confirmados a la aportación de la enfermedad, con 740.380, teniéndose sospechosos 960, sumando 207.550 muertes. En el mundo ya son 3.490.120 los fallecidos, teniéndose 76.143.080 personas en tratamiento de esta enfermedad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.